Bienvenidos a esta nueva sección de My Consulting Cursos. Mi nombre es Javier y les doy formalmente la bienvenida e invitación a nuestros cursos para todo aquel que precise aprender, sobre todo en aquello que pueda enriquecer vuestra labor diaria. Siendo un apasionado de la docencia, de la educación, quiero compartir mi espacio, tu espacio, donde a través de las redes sociales iré comunicando toda vez que lance un nuevo curso. Algunos serán gratuitos y otros serán pagos con bajo valor y accesible para que todos puedan ser parte de mi propuesta de valor hacia ustedes, que es el amor por el conocimiento. Focalizando en el saber, ya sea que procures tener un mejor rendimiento en tu trabajo o bien aprender lo necesario para destacarte en nuevos conocimientos que harán más rica tu vida. Transmitir conocimientos es para mí, vuelvo a repetir, una pasión. Y estoy seguro que mi propuesta es especial para vos, para ustedes, muchos de los cuales me siguen en las principales redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Patreon, entre las principales. Simplemente quiero darles las gracias por acompañarme en este nuevo proceso donde vos sos el principal actor en el participar de los distintos cursos que publique en mi sitio web www.myconsulting.com.ar Sin más, estás invitado a sorprenderte en cómo la inversión de tu tiempo en aprender te traerá mis mejores deseos para enriquecerte, ya que el conocimiento es algo invalorable, no ocupa lugar en tu mente y nos transforma en mejores personas. Estoy convencido de que mi misión va a estar cumplida si contribuyo en tu vida a tener más y los mejores conocimientos. Piensa en Abundancia que ella vendrá a ti. Un gran abrazo de mi parte y nuevamente gracias por permitirte aprender a mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!